Bueno, doctor, hoy vamos a traer un caso de una persona mayor que le habíamos pedido. Es un hombre de 50 años, casado, tiene tres hijos, adolescentes, es médico de profesión y presenta dermatitis alérgicas, ¿no? Las dermatitis alérgicas. Usted ya va a explicar de qué se tratan, pero lo interesante es ver las características que en el consultorio se desgranan del perfil de esta persona, ¿no? Que no le preocupa mayormente las cosas, pero en realidad somatiza los contratiempos, las dificultades a nivel de piel, está con mucho trabajo, se siente tensionado y preocupado por uno de sus hijos adolescentes que no quiere estudiar, se dedica a la vida nocturna, tiene antecedentes de enfermedades anteriores, hemorroides, rinitis estacional, ha probado diferentes tratamientos que lo alivian, sus hemorroides reaparecen por desarreglos alimenticios o, bueno, por nervios o preocupaciones. Para la rinitis estacional ha hecho varios tratamientos, así como ha consultado diferentes gastroenterólogos y alergistas, ¿no? La verdad que el perfil de la personalidad de este hombre es un amigo, lo queremos tener todos. Miren esto, es que genera empatía, que sonriente, es movedizo, bueno, tiene obesidad, le gusta comer dulces, grasas, condimentos, es sediento, toma alcohol todas las semanas. Es un poco el perfil de este hombre que además es alegre, es extrovertido, tiene muchos amigos, es decir, un buen tipo, ¿no? Como diríamos en la jarga. Sin embargo, presenta esta complicación, ¿no? Cuando se enoja, grita, desaforado, queda acolorado, pero se le pasa enseguida y no es rencoroso. Ah, eso es también, ¿no? Es importante. Es importante no ser rencoroso, ¿no? Hay que trabajar el rencor, ¿eh? Es ese. Total. ¡Ah! Bueno, en esta medicina de alguna manera vemos a la persona como el conjunto, ¿no? Entonces vemos las características de su personalidad y su manera de enfermar. Entonces nos encontramos en la personalidad de la Rayán, que es la personalidad de este señor, una personalidad muy alegre, muy extrovertida, muy para afuera, y de alguna manera que somatiza en su cuerpo, somatiza su tensión, su angustia, su dificultad de relación, sus preocupaciones, la somatiza a nivel de la piel en este caso. Cada ser humano somatiza de acuerdo a sus características particulares. Hay gente introvertida y hay gente extrovertida. Por ejemplo, el lloro de la verdad que hablábamos hoy, se da sobre todo cuando a alguien, por ejemplo, le dan una anestesia, que se desinhibe. ¿Pero quién se desinhibe? El introvertido. El extrovertido, ¿no? El extrovertido expresa siempre lo que le pasa. Pero a veces, como en el caso de la personalidad de la Rayán, le cuesta conectar con su emoción verdadera. Entonces habla mucho, conversa mucho, hace mucho chiste, pero sus sentimientos profundos como que se los tapa. El principio como que parecería contradictorio, ¿no? Es que alguien que es tan abierto y tan extrovertido somatice problemas. Claro. Y capaz que uno podría pensar eso es más del introvertido. Claro. Que uno puede expresar somatiza, ¿no? Ahí está. Esa te ves. Puede ser de las dos maneras. Pero en el caso del eczema, el eczema alérgico, muchas veces está expresando lo que no puede expresar en palabras. Bernardo, vos a repasar las flores que trajiste, que son parte de la terapéutica de este caso. Decías vos el Arrayán. El Arrayán es para las personalidades muchas veces extrovertidas, alegres, comunicativas. Se enojan cuando se frustran y somatizan en la piel o en el tubo digestivo. Y el jazmín de Hungría. Después el jazmín de Hungría es otra flor que usamos cuando las personas se aceleran. Las personalidades que se aceleran mucho, que sobregiran, usamos el jazmín de Hungría para tranquilizarlo. Hay un cuento que un día viene un maestro de la India, ¿no? De esa gente que toma una gotita y ya le hace un efecto bravo porque viven meditando, viven en armonía total. Elevados. Claro. Entonces viene a comer a casa un día y le digo, a ver, Swami, maestro, ¿para qué es esto? A ver qué siente usted, ¿no? Por esa sensibilidad que tiene esta gente. Agarra la flor, se la pone así y hace... Automáticamente, ¿no? Automáticamente lo cedó. Ahí va. Para eso es, ceda la gente. ¿Y la santarrita? Y después la santarrita la usamos para la gente que sufre por los demás. Por ejemplo, en este caso, el eczema a veces es producto del estrés por sus hijos, ¿no? Porque un hijo está disfuncional, entonces la persona sufre y no lo expresa en palabras, pero lo expresa en su cuerpo. Entonces la santarrita es una flor que usamos cuando hay conflictos familiares, para ayudar a armonizar esas energías. ¿Qué pasa en el cuerpo para que algo emocional se represente en un tema de la piel que salga para afuera? ¿Cuál es ese proceso que tenemos a veces? ¿Tienen tres horas? No, cortito. Porque de alguna manera el cuerpo, las emociones, nuestra personalidad está todo unido. El intestino está unido a la piel. Todo el sistema neurovegetativo. Es decir, nosotros nos estresamos, se alteran los neurotransmisores. Esos neurotransmisores también afectan el funcionamiento del cuerpo. Entonces, de pronto, un estrés emocional, producto de la personalidad o de nuestras características particulares, genera una alteración del sistema vegetativo, adrenalina, noradrenalina, corticoides. Eso repercute a nivel del tubo digestivo, a nivel de las distintas partes, del sistema de defensa, del sistema linfático, del sistema inmunológico, y va a repercutir en manifestaciones alérgicas, por ejemplo. Hay toda una relación entre el cuerpo, las emociones y nuestra forma de ser y cómo nos alimentamos, cómo nos vinculamos con los demás. Por ejemplo, qué está pasando en nuestros vínculos, qué está pasando en lo que comemos. Todo eso está continuamente interactuando un factor con otro. De pronto una persona, no sé, come mal, se le inflama todo el intestino y se brota. Claro. Pero a la vez, si no estuviera estresado y no estuviera angustiado por una situación X, no se brotaría. Como si no comería mal. Claro. Aunque coma mal, no le va a afectar si está estresado. Es una suma de condicionantes. Hay una cantidad de condicionantes. De este señor incluye siete flores, quedan cuatro. ¿Es la fumaria o la fumaría? La fumaria. La fumaria, la ortiga, el amamelis y el caucil. Claro. ¿La fumaria decías? La fumaria se usa, por ejemplo, cuando hay disfunciones hepáticas que somatizan a nivel de piel. Una persona que no puede expresar sus sentimientos, pero sus sentimientos lo expresa a nivel de piel. O sea, de pronto está bien, está contento, está todo, pero todo brotado. Por el estrés emocional lo lleva a nivel de la piel. ¿Y la ortiga? Y la ortiga es una hierba que usamos para fortificar el hígado, es una hierba que usamos para problemas de la piel, es una hierba que tiene funciones depurativas del organismo, porque depura el intestino, depura el riñón, depura el hígado, depura la piel. Y mucha acción metabólica tiene, ¿no? Claro, es un remedio bárbaro la ortiga. ¿Y el amamelis? El amamelis lo usamos para todo lo que es la parte congestiva, por ejemplo, cuando hay hemorroides, como en este caso, para mejorar toda la parte del sistema venoso. El amamelis es un gran remedio, es el fluxan. Y mejora la tonicidad de la pared venosa. Claro. Hay muchos fármacos justamente que se pueden tomar. Es el amamelis. ¿Y el alcalcil, que es lo último en la terapéutica de este caso? Claro, el alcalcil es un gran remedio para el hígado, cuando hay problemas hepáticos en relación a la piel. Qué rico que es. Ay, sí, bueno, y en este caso de este hombre de 50 años se vio, digamos, una gran mejoría. Claro, le damos un tratamiento de conjunto, es decir, que veamos sus características particulares de personalidad, las emociones que lo perturban, y hierbas, drenadores de los órganos que están congestionados e enfermos. Buenísimo. Un enfoque humano de la totalidad. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Por su tiempo, lo vemos dentro de 15 días. Ya saben, el doctor lo encuentran en Casa Verde, ahí en Carrasco, y ya saben, el número está en pantalla. Cualquier consulta, el doctor está ahí para responderles. Bien interesante recorrer casos y que además, como bien dice el doctor, ayudan también en la ayuda que uno mismo haga y acompañe el tratamiento. No es que eso, no es magia, ¿no? Claro. Uno tiene que hacer conciencia de cuáles son esos problemas que conectan esas manifestaciones físicas, ¿no? Claro. La doctora. La doctora. Bueno. Gracias por ver el video